Hoy entró en funcionamiento un nuevo centro móvil de pruebas de coronavirus en la ciudad de Miami. Con este suman ya cinco en el condado Miami-Dade. Victoria Yosef tiene los detalles. Gracias, muy buenas tardes. La necesidad inmediata de detección de coronavirus no solamente crece dentro de los residentes del sur de la Florida, también entre las autoridades que buscan la manera de hacerle frente a la pandemia. Por ello, trabajan en abrir más centros de detección de coronavirus. Decenas de carpas con todo lo necesario para realizarle la prueba a los pacientes con síntomas de coronavirus han sido instaladas en el nuevo centro móvil ubicado en el Charles Hadley Park de la avenida 13 y la calle 50 del noroeste de Miami, que comenzó a funcionar este martes desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Quienes quieran acudir a este centro deben cumplir los siguientes requisitos. Son para personas de 55 años o mayor que tengan algún síntoma. Nada más que pueden ser residentes de la ciudad de Miami y tienen que llamar al 305-960-5050. Ese es el mismo teléfono que si hay personas mayores que están inválidas, que no pueden salir de la casa o no tienen transporte, pueden llamar para que los paramédicos de la ciudad de Miami vayan directamente a su casa a hacer el examen. Para este miércoles está previsto que al centro puedan acudir los residentes de la ciudad que tengan menos de 55 años y presenten los síntomas. En este centro estamos equipados en este momento para llevar hasta unas 400. ¿Cuántos se van a llevar? No sabemos porque hasta que se termine el día no sabemos cuántas personas han venido, pero mientras que más sepa el público que pueden venir aquí y es de gratis, más se va a llenar obviamente. A pesar de tener la mayor cantidad de población de todo el condado, hasta el momento la ciudad de Miami reporta el menor número de casos de coronavirus en Miami-Dade. La área de Miami que más personas está afectada, o sea que es el punto más fuerte nuestro, es la área de Bricol, que ahí hemos tenido 33 personas. Las partes que menos personas hemos tenido afectadas son, por ejemplo, la área del Upper East Side, que es la parte de la bahía por Biscayne y esa parte, y la parte de Wimbledon. Con este suman ya cinco los centros de pruebas móviles en el condado Miami-Dade. Recuerde que para acudir al Marlins Park debe solicitar previa cita el número telefónico 305-499-8767. Para someterse a pruebas en el centro Doris y Songell del suroeste del condado, debe llamar al 305-252-4820. Para el Hospital Larkin de Jallalía, el número es el 305-830-0790 y el Hard Rock Stadium puede acercarse sin previa cita. 305-960-5050. 305-960-5050 es el número telefónico al que deben llamar para solicitar previa cita antes de acudir a este centro. Para América Noticias les informó Victoria Joseph. Gracias por ver el video.